Hola, estoy con Yacaví, que está muy afectado y no puede hablar. Ayer asistimos en el partido contra el Cádiz a un acto flagrante de racismo. No podemos llamarlo de otra manera. Nuestro jugador, Muqtar Yacaví, fue víctima de un gravísimo insulto racista por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Muqtar. Este tipo de comportamientos son intolerables en el fútbol y en la sociedad en general. Y desde el Valencia Club de Fútbol condenamos cualquier tipo de racismo y apoyamos totalmente a nuestro jugador. Si el ejemplo que damos es que cuando no hay cámaras, todo vale, no es el mensaje que tenemos que dar. El fútbol tiene que ser el ejemplo para la sociedad. Yo creo en mi jugador y yo creo que todo el mundo que estaba mirando en la televisión del partido podía ver que algo ocurrió, algo grave para que nuestros jugadores marchen del césped, marchen del partido. Y que la cara del culpable se vio muy evidente en la televisión también. Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia Club de Fútbol va a llegar hasta el final para defender a Yacaví y a luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables. Esta mañana hemos hablado con la Liga para instarle a que vayan también hasta el final en la investigación sobre lo subsidiado. Esto no puede quedar ahí y no puede volver a pasar con ningún jugador de ningún equipo. Lamentamos que tras el incidente no hubiera ninguna reacción para detener el partido y que tuvieran que ser nuestros jugadores quienes se plantarán para abandonar en bloque el terreno de juego. Ante este tipo de situaciones no puede haber inacción. A partir de ahora queremos ver una reacción para cambiar estos protocolos, para proteger a los vulnerables. Porque si no cambiamos esto vamos a dar un mal ejemplo a todo el mundo. Estamos orgullosos de la reacción del equipo y todavía no entendemos por qué después de sufrir este insulto racista y ver cómo el árbitro sacaba a María a Yacaví. Tuvimos que salir a jugar porque la normativa les protege en este tipo de casos a la víctima y al equipo. Esto tiene que cambiar y ha cambiado en otras ligas y ahora también debe hacerlo en la competición española. No podemos ponernos de perfil con algo tan grave como el racismo. Es el momento de cambiar y el Valencia Club de Fútbol va a ir hasta el final en apoyo de su jugador y en contra del racismo. Ayer dimos un paso atrás en la lucha contra el racismo. El fútbol tiene que ser un ejemplo a la sociedad, no al racismo.